Seguimos, ahí le va a Patrón, para que la escuche y la baile Salud a toda la gente de Phoenix, Arizona La gente también de la Sinaloa Hasta que nos alcanza la señora Dice Y siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Oye, fracaso en fracaso Perdona en mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te larges? ¿Por qué me dejes vivir en paz? Pobre leña de Pirú Que no sirve ni parlor Que no sirve ni parlor Pobre leña de Pirú Que no sirve ni parlor Nomás para hacer llorar Gracias a todos Gracias a toda la gente de la sierra Que nos hizo esta invitación Aquí estamos con muchos cariños amigos provinciales de la sierra Gracias, parientes Échale, primo Puro Chihuahua Puro Chihuahua ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te larges? No me dejes vivir en paz Pobre leña de Pirú Que no sirve ni parlor No me dejes Pobre leña de Pirú Que no sirve ni parlor Nomás para hacer llorar Acs ... No todos, como vosotros Gracias a todos y a todos quienes nos hicieron el honor Invitarnos por acá En esta fiesta Amigos de Estado Más Grande de Chihuahua Gracias por invitarnos por acá stormiguenos de la sierra Estamos bien contentos de estar por primera ocasión ... composición del perfume Gracias por acompañarnos Bueno por ahí patrón, parece que nos pidieron una melodía Vamos a conversarlo con mucho cariño Miguelito, para el patrón, vamos a ver esta canción que se llama Las Cabrillas, con mucho cariño Torrenciales de la Sierra en esta bonita noche, en esta bonita fiesta Gracias por acompañarnos